¡Suscríbete al canal! Un otro cuarto, con varanda, terrazo, a varanda, da para a piscina, exactamente, un closet, terraza de banho, conchoveiro e banheiro. Y después aquí abajo está la sala, la sala de estar. También da para estar ahí fuera y la piscina. Unos tres meses de jantar. Y también hay aquí una casa de banho, de servicio y esta cocina que es enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!